Tengo que ponerle cosas, está completamente plano. Fíjate bien, tío. Vamos a ver si encontramos tablones. Aquí hay. ¿Esto es porque suben para arriba? ¿Quiénes? ¿Esto es? Te estarán siguiendo, joder. No, subir para arriba detrás de ellos. ¿Estás más arriba? Estaba mirando, has encontrado algo. Bueno, quizás, ¿eh? No se pone Preparations. Y aquí estamos. Oh, mira, una palanca. ¿Qué hace falta para luego? Supongo que sí, que puede que haga falta, no me acuerdo ya. ¿Qué hace el trato? Vale, deben estar haciendo un trato ahí, joder. Mira, mira, van los niegas a dónde están los otros. Pues no encontremos tablones, tío. No, y están por todo ahí, joder. Mira, a ver, tú por la ventana. Tenemos que ver un servidor. Vamos a ver. Tenemos que disparar. Sí, seguro. Ahora sí, tiene otro arma que es mejor que esta. Creo que disparamos. Me estaba disparando al que no era yo. Sí, pero ¿y esta pala de dónde salió? Igual. Igual si llevásemos armas silenciadas, no se detectaban. Ya. Pues sí. Joder. ¿Y este? Sí, más arriba. Hostia, una LFBI detrás. ¿Esta es en el segundo? Estoy poniendo la sierra. En la limusina. Vale, vienen polis bastantes. Uno más arriba. Paso. De repente aquí el coche. Pues lo subieron con una brúa, tío. Y les callo. Y quedo aquí en el balcón. Pasaba igual en el PI1, eh. Aunque podía caer en cualquier lado, no solo en el balcón. Es que yo creo que esta no la jugué. No. Pensaba que era otra, no. Pues esta era pila jodida, tío. Lo pasábamos putas. Javi ya para hacerlo. Creo que al final una vez lo logramos y todo. En Overkill me refiero, eh. Es que además había un montón de Sniders en el frente. ¿Dónde están aquellos? Y no. Hay que hacerlo después. Hay que hacerlo después. ¿El que? Hay que hacerlo después. Tenemos que sacar al paisano y llevarlo con nosotros. Y creo que coger un servidor que tenía dentro del coche. Pruebes posición más cómoda para un paisano. Y aquí está el servidor. Tengo el servidor. Ahora hay que llevar el paisano por donde. Cago una puta. Hostia, bulldozer. Se está acribillando. Otro bulldozer detrás. Más cosas por detrás. Sí, el que está atacando al lado de atrás. Pero delante... Resultado imposible. Voy a caer, pero bulldozer ya está. Vale, 10 snipers. ¡Estar de un tambiente! Tiene que ser correcto de una caer. Fue una caer. ¡Nos 18! ¡No! ¡Esta de un asistido de un asistido! ¡Esta de un asistido! ¿Como esta de un asistido? No. Estoy bajando daño, voy a coger más cosas arriba. No, no, es que estaba matando a los snipers, está vacío. Estoy bajando a todos. Bueno, camino hasta abajo despejado. Para mí que es japonés. Pero no tienen pinta de ello. Ah, no, no, era Jiro. Vale, me tonto soy. Es que te reviento, eh. Venga, hostia. Venga, corre, corre. Quiere puños, quiere puños. Me trae catanazos, tío. Ah, no voy a quedar de catanazos. Catanazo ahora. Catanazo. Ah, bien, me dio la contraseña. Soy muy persuasivo, tío. Contraseña o catanazo. No hay término medio. Tienen escudos. Vale, vale. Joder, qué bueno soy, tío. No veo. No pude verlo bueno. Pues uno llegué saltando, lo maté. Y el otro, cuando estaba cegado, lo maté también. Uy. Hay que cortar la electricidad aquí, hostia. Plásico SWAT. Muerto. Voy a dar la electricidad, vale. Hostia, por lo que hay aquí. Con tu madre. Vale, puedes reparar ahí abajo si puedes. Hostia, tú. No, ahora mismo no puedo. Es que subirnos dos conmigo, llámalos. Cuando puedas. Estoy yendo tu ayuda ahora mismo. Pobreta. Cuidado hay snipers detrás. Ya, bueno. Nunca se han escuchado las ventanas. Ah, ya sea. Es que... Concatenación de láser, chaval. No veo. No veo. Yo tampoco. Vale, ya vemos. No veo. Es de un... detrás. No paran de entrar, ¿qué? Cruzas. Pasillo también viene. Me puedo hacer esta. Como dato positivo. Con Dios. Es que no hay un sitio donde... Que era con el 3 la planada. Sí. Perfecto. Hostia, no sé si hay... Tres tasas. 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 No, no. Tres tasas. No voy a quedarle hasta que se quita su naranja No sé Es que creo que hay que preguntarle En plan de le preguntas ¿Que no te contesta? Pues hostión A ver si ya te la di Ah cabrillo le di ahí Claro es que si le da sin dejarla hablar Pues normal que lo mates Tú haces interrogaciones así ¿no? Hostia 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 Alambre Murió Es que aprendo de 007 Primero matas y luego preguntas Era 007 el que lo hacía Fue un láser por ahí Hay tasers aquí arriba Cortaron la luz Voy a subir Llama a estos dos que estén contigo A Wolf aquí A Wolf le di un ninja Y a mi me tienen taseado Estoy recargando Creo que hice una buena apertura Sienst皇enge climb en el barro Est Sueño Tentro Soy aquí Cheval Llama a Wolf de nuevo Sí Lsta Conmigo Sí Sí C attack De año No no estoy bien Estoy bien Estoy bien Mejor a ir disparando sin motivo. Por todas partes. Voy a fundirme un cargador y te voy a seguirme. Dios, esto no muere nunca. Ya dígalo. Quedar sin vales. Hasta luego. Pero no hay parones. Debería. Mata a ser escudo. Fuera. Escudo no me estoy ocupando. Para nada. Pería. Hostia, bulldozer. Me lo encontré de frente. Me va a tirar. Ah. Me acaban de levantar ahora. Mire. Bulldozer fuera. Me dieron una hazaña. No sé que es. No te invite. Entra. No te eches por matar a alguien. Por el favor. Hostia. ¿Quieres más? Ya está. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Quién entró? Hola. Hola. Sí. Que no me hace ni puto caso. No, Roberto. ¿Puedes darle al teclado después de matar a ninja? Hostia puta, tío. No. Aguanta. Uff. La tiré justo a tiempo, chaval. Vale. Ponme vida en cuanto puedas, Ani. Hostia, este es puente. Sí. Me están reventando, tío. Ya lo veo. A ver si levanto a wall. Tengo T. Que no me recupera escudo porque estoy recibiendo todo. ¿Dónde estás? No, te pongo vida aquí, vale. Tienes vida ya. Vale, ahora no veo, pero... Vale, gracias. Así que después puedes entrar al payday, eh. Mmm... Cuando acabéis la partida, eh. Vale. Me turno aquí. Ya me salgo después de esto. Ah, sí? Sí, sí. Lamentado. Hostia, tío. Un taser. Hijaputa. No me des. Uff. Estoy recargando. Voy a tardar media hora. ¿Qué arma llevas? Una... Un francotirador que va bala a bala. Y son 15. Vale, ya estoy, eh. La viella, esa. Sí. Es con la que mejor me manejo, tío. Yo por eso cogí este rifle. Tiene menos balas en el cargador, pero... Creo que tiene más en total. Pero es menos versátil, tío. ¿Pero este? Sí, sí. Sí, sí. Si necesitas meter una bala para disparar rápido... Buah, yo les estoy dando de sobra con este. Ya, pero tú, por ejemplo, necesitas una bala, ¿no? Y para el tuyo tienes que meterle 5 y tarda un huevo. ¿Meterle 5? Sí, porque mates un cargador entero y en el mío meto una bala y disparo. Ah, bueno, ya. Entonces es mucho más rápido, tío. Sí, para eso. Creo que no me mola de ese, es que no tiene la mirilla secundaria que tienes que usar. Ah, es que yo no uso mirilla secundaria. ¿No tiene mirilla ese? No, yo la llevo sin mira. Por eso me gusta. Claro, claro. Es que si le pongo mira, tío, no me mola porque como al apuntarte se te pone la mira, pierdo toda la referencia. Entonces este es de disparo rápido. Aunque de lejos pierdo precisión, de cerca soy la hostia, macho. Sí, estaría bien tener dos. No, bueno. Hostia, ¿y es haciendo parkour? Toma parkour en la cara. Era la última contraseña, ¿no? Sí. Vale, chachi, dale al ordenador ahí. Vale, no sé qué había que hacer, yo no me acuerdo, tío. Hostia, que todo lo que viene ya, eh. Ojo, ojito, ojito, eh. ¿Por dónde? Hostia, 25 millones de transacción. Es escape ya. Chachi, sube para arriba, sube para arriba, va. Sígueme. ¿Arriba? Sí, ven. ¿Los por ahí? Sí, vamos, vamos. Pues esto está hecho ya, tío. Ojalá es cuando morimos, de guay. Íbamos un poco separados por si hay ninjas. Sube, sube. Me están esperando aquí arriba. Sí, hay que dar rodeo y habrá snipers por todos lados. Eh, ahí salió algo. Sí, tienes que disparar ahí, creo. Estoy cubriendo, metando snipers. Abriendo. Abierto. Vamos. Ahora aquí hay que dar un salto súper ninja, chaval. Ahí ya va. Sí. Vamos, ¿seguiste? Sí, venga. Mejor estoy librándome de la peña. Salto, 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 ¡Ninja! Vamos, fácil. Casmillas. Mamadísimo, tío. Nos recuerdo súper chungo, tío, en el Payday 1. Oye, eran 25. Sí, pero a repartir. 25 entre 4. Pues da 6 y medio, más o menos, ¿no? Debeía ser 25. Putin no es compartido. Mucho pides. Te hizo la boca un fraile. Vale, a nivel 100. ¿Llega hasta el 100 ya? Sí. Guay. Guay. Pero todavía no voy a reiniciar las habilidades. No, yo tampoco. Solid white, hostia, mala pila, solid white. ¿Listo? Compensador, pues sí.